Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino, los hechos más importantes hasta este momento. La directora del Departamento de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Ángela Tejada, dijo que el próximo lunes llegarán al país 25 camiones recolectores de basura, con lo cual se resolverá el cúmulo de residuos sólidos en las calles del municipio. Aseguró que en 15 días esta problemática estará resuelta y que iniciarán con la circunscripción 2, porque es la más afectada. En otras informaciones, Colegio Médico Dominicano solicita al ministro de Trabajo retomar diálogos sobre negociaciones con ARS. Moradores de San Felipe, Villa Mella, protestan en demanda de arreglo de calles. Líderes evangélicos acuden al Congreso Nacional en apoyo a senadores que estudian el Código Penal. Onamed pronostica cielo opaco y temperaturas calurosas por concentración del polvo del Sahara. En las globales, gobierno haitiano rinde homenaje al asesinato del presidente Jovenel Moïse. En espectáculos, Francisca Lachapel dedica emotiva canción a su bebé. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino, gracias por preferirnos. Somos Periódico El Día, cada día mejor.